Hola amigos, hoy quería hablarles de los pangolines, porque resulta que este año se encontró el fósil de un pangolín prehistórico en un yacimiento en Rumania. Era un húmero, no es un fósil nada bonito porque es solamente un hueso, pero representa una nueva especie de un animal muy complicado de encontrar. El registro fósil de los pangolines es muy escaso, se trata de los restos de pangolín más joven encontrado en Europa y el único que vivió en el Pleistoceno. Un periodo comprendido entre 2,6 millones de años a 11.700 años. En este rico yacimiento, situado en el valle del río Oltet, el equipo de científicos estuvo trabajando durante una década en busca de registros fósiles de las criaturas que poblaron el continente europeo hace millones de años. Desde primates hasta jirafas, desde rinocerontes hasta tigres dientes de sable y ahora un ejemplar de pangolín. Actualmente estos animales se encuentran únicamente en las zonas tropicales de Asia y África. Lo que es realmente emocionante es que algunos trabajos realizados en la década de 1930 sugerían la presencia de pangolines en Europa durante el Pleistoceno, pero estos fósiles habían desaparecido y otros investigadores dudaban de su validez. Pero ahora sabemos con certeza que los pangolines estuvieron en Europa al menos hace dos millones de años. Los pangolines son criaturas muy particulares. Están cubiertos de escamas, de la cabeza a la cola y a veces se los confunde con reptiles, pero en realidad son mamíferos. Las ocho especies que existen en la actualidad están amenazadas. Dos de ellas están en peligro crítico por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. De hecho es el animal más traficado del mundo, particularmente en Asia. En países como China o Vietnam, su carne es considerada un manjar y sus escamas son usadas como ingrediente de la medicina tradicional para tratamiento de asma, reumatismo o artritis. Sin embargo, hace millones de años vivían por el continente europeo. Este fósil tiene una antigüedad entre 1,9 y 2,2 millones de años. Este hallazgo es especialmente significativo porque investigaciones anteriores sugerían que estos animales desaparecieron de Europa durante el Mioceno Medio, hace unos 10 millones de años. En trabajos anteriores incluso se planteaba la posibilidad de que fueran desplazados hacia entornos ecuatoriales debido a la bajada de la temperatura. Por si fuera poco, este animal comparte varios rasgos únicos con otros parientes vivos del mismo subgénero, actualmente viviente solo en algunas regiones de África. ¿Cuánto tiempo vivieron los pangolines en Europa? ¿Es probable que se desplazaran a latitudes con climas menos fríos? Bueno, es muy difícil saberlo porque actualmente no se dispone de muchos fósiles. La brecha temporal es tan extensa, entre 10 a 2 millones de años, que es posible que no existieran en Europa o que sí existieran pero que no hayan encontrado todavía los fósiles. Y también es difícil concluir si el hallazgo de este fósil es un hecho fortuito o si demuestra que prosperaban en entornos como el de este yacimiento en particular. Los miembros actuales de este subgénero tienden a habitar en espacios abiertos y áridos. Durante mucho tiempo se investigó cómo era este lugar, cómo era este ecosistema del valle del río Oltet, hace 2 millones de años. Y efectivamente eran zonas abiertas, pero con alguna fuente permanente de agua disponible, algo que queda patente debido a la gran variedad de especies identificadas hasta la fecha. Sin embargo, todavía es muy pronto para afirmar que los actuales pangolines africanos descienden de estas poblaciones europeas. Desgraciadamente no hay suficientes pruebas para llegar a esta conclusión. Pero todos los fósiles de pangolines encontrados anteriormente estaban menos relacionados con los géneros actuales. Esto no significa que el clado de los pangolines proceda de Europa, pero sí se ha comprobado que poblaban el viejo continente hasta hace menos tiempo de lo que se pensaba. Como les contaba en la actualidad, los pangolines u osos hormigueros escamosos están representados por un único género con tres subgéneros que difieren en su distribución geográfica y adaptaciones locomotoras. Pero durante el Eoceno, hace más de 33 millones de años, los pangolines vivían desde Asia hasta América del Norte. En el Mioceno se encontraron únicamente en Europa, donde estuvieron representados por el género extinto Necromanis, de relaciones inciertas con las especies actuales. En Europa se han encontrado varias especies de este género durante el Oligoceno, hace más de 23 millones de años, y en el Mioceno, entre 23 y 5 millones de años, generalmente representadas por restos fósiles fragmentarios. En 2018 se describió un fémur de pangolín de 16 millones de años, atribuido a Necromanis, que representa el único registro conocido de este grupo en la península ibérica, pero que está mucho mejor preservado que los fémures conocidos anteriormente de este género. Sorprendentemente, el fémur fue excavado hace varias décadas en el yacimiento de Kahn Cerdá, y fue mencionado por primera vez en un escrito de 1975. Pero este material nunca había sido dibujado o descrito, y aparentemente fue olvidado. La presencia de pangolines fósiles en la península ibérica fue de esta manera omitida de todos los artículos publicados sobre este grupo durante más de 20 años. El yacimiento de Kahn Cerdá era una cantera de arcilla, pero desgraciadamente ya no existe, por lo que no es posible ir a buscar nuevos restos. Les cuento que antiguamente los pangolines estaban clasificados dentro de la clase de los edentados, que también incluía a los enartros como osos hormigueros, perezosos o armadillos, que tenían cierto parecido con los pangolines. Pero las pruebas genéticas indicaron que nada que ver y que sus parientes vivos más próximos son los carnívoros. De esta manera se trataba de un ejemplo de evolución convergente. Aunque se calcula que el grupo de los pangolines apareció hace unos 60 millones de años durante el Paleoceno, los pangolines más primitivos conocidos datan de unos 50 millones de años. Se trata de Eomanis y Eurotamandua, los dos conocidos por el sitio de Messel en Alemania que data del Eoceno. Estos animales se diferenciaban de los pangolines actuales, ya que Eurotamandua no tenía las típicas escamas, mientras que Eomanis tenía en el cuerpo, pero no en la cola ni en las patas. Los contenidos encontrados dentro del estómago bien conservado de Eomanis muestran que contenía insectos y plantas. Algunos investigadores sugirieron la posibilidad de que los pangolines comieran originalmente vegetales y que robaran hojas a las hormigas cortadoras de hojas, ingiriendo unos cuantos insectos accidentalmente. Este sería el inicio de un proceso por el cual los pangolines habrían comenzado a comer hormigas. Meta Keiromis es un pangolín prehistórico del Eoceno Medio de Wyoming, como en el caso de su pariente europeo, Eurotamandua, no tenía escamas protectoras, y su cabeza era diferente a la de los pangolines actuales. De hecho, era más parecida a los armadillos, cosa que hizo que lo consideraran un cenartro. Su cuerpo era largo y bajo, y medía unos 45 centímetros. Tubulodon es un miembro bastante primitivo, él todavía tenía algunos dientes, pero comenzaba a tener algunas adaptaciones que caracterizan a los pangolines modernos, por ejemplo, adaptaciones para excavar. En el mío seno, los pangolines ya habían evolucionado mucho, por ejemplo, Necromanis, este género de pangolines, descendía de Eomanis y ya tenía una anatomía, una dieta y un comportamiento muy similar a los pangolines actuales. Bueno amigos, espero que les haya gustado la evolución de los pangolines, y si les gustó nos volvemos a encontrar en otro momento. Se me cuidan un montón. Gracias por ver el video.